Bienvenidos a Planeta Cumbia. Sus cuerpos van a experimentar cambios repentinos y profundos al entrar en contacto con la atmósfera de Planeta Cumbia. Pero no se alarmen moverse y bailar sin poder detenerse. Son solo algunos de los efectos de visitar a Planeta Cumbia. Aterrizamos en 4, 3, 2, 1. Planeta Cumbia Ya no voy a llorar nunca por ti, baby. Ya no lloraré por ti. Este trago de olvido es por ti, baby. ¡Oh! 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 Vamos a aclarar solo una vez más. Hoy estoy tomando, no lo hago porque me haces falta. Ciego estaba yo, es que es la verdad. Todo porque los consejos que me daba no escuchaba. Hoy estoy en el bar, soy ahora el galán. Tengo un nuevo carro, nueva ropa y traigo nuevas niñas. Hoy estoy bebiendo, hoy estoy contento. Desde que te fuiste el dolor ya ni siento. Y me siento bien, no me quejaré. Vine a celebrar que tú ya te has marchado. Pero en realidad vamos a brindar por el gran papel de niña buena que habías jugado. Y pensar que yo creí en tu amor, hoy me he dado cuenta que yo estaba tan equivocado. Ciego por mí, donde quiera que estés, ya no encontrarás quien te haga mujer. Hoy levanto mi copa por ti, baby. ¡Oh! Ya no voy a llorar nunca por ti, baby. Ya no lloraré por ti. Este trago de olvido es por ti, baby. ¡Oh! ¡Oh! Levanta la mano si quieres brindar. Que diga a su madre porque ya no está. Levanta tu copa para celebrar. Esa traicionera ya no volverá. Y voy a tomar, me voy a bregar. Porque ya no tengo que aguantar a que me esté mintiendo. Estoy bebiendo porque estoy contento. Desde que te fuiste el dolor ya no siento. Hoy levanto mi copa por ti, baby. ¡Oh! Ya no voy a llorar nunca por ti, baby. Ya no lloraré por ti. Este trago de olvido es por ti, baby. ¡Oh! ¡Oh! Si lo sabe Dios, que lo sigo a todo el mundo. ¡Oh! 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 Ya no voy a llorar nunca por ti, baby. Ya no lloraré por ti. Este trago de olvido es por ti, baby. ¡Oh! 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 Hey, pásame un whisky, pero en las rocas.